Hola, buenos días. Mi nombre es Giovanni Barrera Torres, soy profesor del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín y el día de hoy voy a hacer la presentación sobre el póster acerca de la estrategia para la aceleración tecnológica para la recreación económica en la industria, una aplicación de investigación postgradual. Bueno, básicamente esta propuesta surgió como parte de la motivación llevada a cabo en el proceso de doctorado llevado a cabo en el año 2013-2017 con la Universidad Estadual Paulista en Brasil. A partir de la permanencia fue posible darse cuenta que estas universidades ya tienen un tope de producción científica muy alta, en el cual la mayoría de publicaciones están en la escala 1-1-2 y algunas de estas publicaciones originan lo que son resultados de producto que conllevan la obtención de una patente, pero debido a que no se tiene ese contacto directo con la industria, pues estas patentes no tienen ese impacto que esperaría que tiene el desarrollo de un nuevo producto, un nuevo proceso, un nuevo material. Entonces surgió de aquí la iniciativa de hacer un trabajo conjunto con la Universidad Estadual y el Instituto Tecnológico Metropolitano, específicamente el Programa de Ingeniería de Diseño Industrial con el cual se va a crear una estrategia mancomunada para trabajar lo que sea el soporte en cuanto a desarrollo de producto a través de conocimiento de lo que son las propiedades físico-mecánicas, térmicas y químicas de los resultados de investigación postgradual, tanto a nivel de maestría y de doctorado. A base de esto, se espera incrementar la contribución de investigación hacia las escalas de desarrollo sociales y económicas, es decir, se puede llevar a cabo investigación relacionada directamente con la industria en la que está necesitando este tipo de desarrollos. De esta forma, será posible incrementar la inversión de la industria en lo que son los núcleos de desarrollo tecnológico. Otro de los objetivos está en el de contribuir a la formación y desarrollo de núcleos tecnológicos que apoyen el incremento de innovación en las compañías que básicamente no tienen, por así decirlo, una oficina, un escritorio derivado hacia la innovación tecnológica. La metodología base se tomó como referencia lo que fue el desarrollo de la NASA en los años 70 con los niveles de incremento de desarrollo tecnológico, los cuales van desde un factor 1 a un factor 9. Generalmente, lo que son los desarrollos a nivel de laboratorio, alcanzan una escala TL3, que quiere decir unas pruebas de conceptos, establecimiento de propiedades, pero a nivel de laboratorio. Cuando lo que se necesita para que llegue la empresa, es que llegara un prototipo piloto que llegue a un nivel 7. Entonces, lo que hace esta estrategia de aceleración tecnológica, va a tomar la base científica de estas investigaciones a nivel TL2, TL3, y poderlas apoyar para llegar a un nivel TL7. ¿Cómo se llega aquí? Con el conocimiento de lo que son el desarrollo de producto, procesos de manualización, que es lo que tienen, digamos, las unidades académicas enfocadas a lo que son diseño industrial, ingeniería mecánica, ingeniería electromecánica, ingeniería de procesos. De esta forma, se espera entonces subir con un avance tecnológico que pueda impactar la industria y crear desarrollo tecnológico a partir de un trabajo mancomunado. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, vemos que los niveles críticos están entre el TL4 al TL7, que es precisamente donde se espera atacar en un trabajo conjunto entre las facultades de ciencias y las facultades de ingeniería, en las cuales vamos a estar inmersos en el trabajo. Muchas gracias y quedo atento entonces a las posibles preguntas. Agradezco por el espacio. Gracias. Gracias.